En la víspera tuvimos un hecho de una subtracción de una bicicleta a una femenina de acá de este medio, en la calle 101, 22 y 22 bis, en la cual un masculino mayor de edad le arrebata su bicicleta y ni bien la policía se entera de los perú menores del hecho y acorda la vestimenta y los datos antropométricos que aporta la víctima, se hizo un operativo cerrojo a los fines de dar con el autor del hecho y en inmediaciones de la estación de ferrocarriles de esta ciudad se logra prender al mismo, coincidían los datos físicos y la bicicleta que le había sustraído momentos antes a la vecina de este medio, por lo tanto se le dio intervención a la fiscalía en turno, se le exhibe la bicicleta, la reconoce como propia y le es restituida. ¿Algún uso de violencia con la joven existió? Le habría arrebatado en primera instancia por los dichos de la damnificada la bicicleta con el objeto de llevársela y pudo cometer el ilícito que tenía en mente, pero bueno, gracias a Dios, al rápido accionar de la policía, como siempre destaco, el personal de cuadrículas, logramos poner al individuo tras las rejas. ¿Tenía algún tipo de antecedentes? ¿Se ha podido precisar? Si bien esto hace pocas horas que ha ocurrido. Mira, los antecedentes, como siempre te digo, lo dejamos en reserva y por ser prudentes y obra en las actuaciones. ¡Gracias!